Ha sido prácticamente un sueño para los vecinos de Puerto Varas el contar con un hospital público en el que se puedan atender con altos estándares y moderna tecnología. Y pese a que su construcción ha sido un compromiso de distintos gobiernos, este proceso no ha estado exento de complejidades. La última de ellas había detenido el proceso de construcción, lo que significaba un verdadero balde de agua fría. Pero luego de una serie de procesos de conversación y gestiones con distintas autoridades a nivel central, se logró reanudar las obras, agilizando este importante proyecto en un trabajo que se realizó mancomunadamente entre el gobierno regional y el Servicio de Salud del Realón Cabí. Presionamos al nivel nacional para que se buscaran prontas salidas a este tema. Con el Servicio de Salud y Obras Públicas de la región diseñamos una estrategia para que se avanzara rápido. Por tanto, gran e importante anuncio de lo que se ha dicho. Se recuperan las obras las próximas tres semanas, según me han informado. Cuando parte de esto se retoma una obra que es clave para la región. No solo para Portobales, para la región es parte de un sistema de salud. Por tanto, el Consejo de Monumentos sabemos que tiene tiempos que no son los ideales. Acá, a través de la presión de los actores políticos, la presión social, la urgencia de que estamos hablando de hospitales que salvan vidas, se avanzó más rápido de lo normal. El gobernador regional apuntó a que es necesario que en temas relacionados con la construcción de recintos de salud, otras instituciones, como es el caso del Consejo de Monumentos Nacionales con Puerto Varas, se aceleren sus procesos para poder sacar adelante obras que son de directo beneficio de la comunidad. Espero que los tiempos que se tomen para tomar esas decisiones sean rápidos. Acá hemos avanzado más rápido que en otros casos. No ha sido tampoco el ideal, pero lo importante es que el hospital de Puerto Varas retoma sus obras para ser construido en el tiempo que corresponda y que ojalá no tengamos más obstáculos por este tema. Así que, un abrazo a todos los que participaron en esto y felicidad para todos los de la región, porque sabemos que este hospital va a ser para todos. Recordemos que la paralización de las obras se dio luego de que se realizaran hallazgos de piezas históricas en parte del terreno en el que se emplazará el recinto asistencial y que luego de los últimos informes de la institución se pudo dar luz verde para seguir con la construcción del anhelado y esperado hospital de Puerto Varas. Causa preocupación y explicó que el motivo central no pasa por restos argumentos.